Buenas noches, estamos martes 26 de mayo de 2020 y estamos en el día 75 de la cuarentena acá en Lima, Perú, o en Perú mejor dicho. Hoy día voy a hablar de los insectos en la naturaleza, un tema muy importante en mi nuevo libro que pronto espero tener un nombre para acá. Que saldrá ahora en estas semanas en internet y después en físico, así que si es un editorial y te gusta este poema, acá en el Perú o habla hispana, por favor contáctate conmigo, estaría interesado en publicar el libro con ustedes. Entonces, el poema se llama No menciones a las abejas y hay un montón de naturaleza en el desierto que pasa desapercibida. Más que nada en el reino de los insectos, también había los zorritos. Más arriba en las alturas, a los 3 mil metros están aquí en los guanacos, por este, yauca rocío. Pero bueno, en la zona donde estamos son los cactus más que nada. Todo tipo de insectos, los zorritos y los perros salvajes que quedan. Son los perros migrantes, van de mina a mina o casa a casa y se quedan y se van como les plazca. Puede ser hasta el de tu campamento, pero se juntan con nosotros y algún día son vagabundos, ermitaños. No ermitaños, perdón. Pero bueno, y bueno, esta naturaleza que he descubierto en el desierto es, este, es bella, inesperada, una pasación más de un año ahí. Y le da una vida que tú no pensarías que un terreno árido podría tener hasta. Pero que a veces, hasta que no abres tu corazón hacia algo, no logras ver la verdad detrás de eso. O de ello, o lo que sea. Entonces yo abrí mi corazón hacia las arenas. Y la naturaleza y el universo me enseñaron cosas fabulosas. Que espero que mi nuevo libro lo enseñe. Cómo debemos mejorar nuestra relación con el reino natural. De una forma donde somos parte del equipo, no encargados del equipo o no destruyendo el equipo. Es muy importante que aprendamos a hacer esto. Porque la naturaleza ya agarró control del planeta. Así que. Y cuando la naturaleza adquiere el universo, nos vamos para allá. Así que usemos esto como un tiempo de meditación. Y un tiempo de reactación. A un mundo que no nos necesita. No somos los jefes. Lo podemos destruir, pero no lo podemos recrear. Y ahí es donde nosotros caemos en la tentación. Y bueno. Aprendamos a ser parte de. Y una parte buena. No una parte destructiva. Entonces acaba el poema. No menciones a las abejas. Comienza a llover sobre el desierto de Ica. Y los insectos actúan como los franceses. Todo el mundo aparenta estar en huelga. El laberinto que es el le métro de los túneles de las hormigas. No tienen trenes en marcha. Los autobuses de moscas blancas. Están estacionados en sus depósitos de árboles de castaño. Las orugas dentro de sus capullos Airbnb. Se rehúsan a hacer su check out por aplicativo. Hasta el control del tráfico aéreo de las avispas. Ha sido tomar un paso al costado. Solo, por favor. No menciones a las abejas. El zumbido sus cuerpos ocupados. Puyosamente desafían. La actitud les desaffaires. De otros insectos. Así que aprendamos. A no ser las abejas del malagüero. Y seamos parte del equipo. Seamos parte de algo mejor. Contribuemos el universo. Y enseñemos eso a las futuras generaciones. Hacer algo mejor. A traer bondad y amor y respeto. No solo al universo. Pero entre nosotros. Y a cambiar nuestra forma de pensar. Porque si nos cambiamos nosotros. Hemos ayudado al mundo a cambiar. Porque todos lo hacemos. Todos cambiamos. Les deseo a todos un feliz día. Miércoles, mañana. Y recuerda hacer hashtag. Quédate en casa.